Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Hombre, la conclusión que sacamos nosotros, los futbolistas por lo menos, son conclusiones deportivas. Nos ha servido para entrenar, para jugar otro partido más, para conocer altas temperaturas, altas humedades que en un momento dado se pueden dar, sobre todo en este inicio de temporada. Yo creo que ha venido bien, a todos nos gustaría haber ganado el partido, pero bueno, ya te digo que hay conclusiones positivas. Yo creo que en todos los partidos hay cosas que haces bien y cosas que haces mal. Lo bueno, yo creo que el equipo a ratos hizo un buen partido, sabiendo que el Rayo suele tener mucha posesión de balón, pues en muchas fases le quitamos esa posesión y nosotros también tuvimos acercamientos, tuvimos posesión. Ya te digo que hubo cosas buenas, también hubo cosas malas, sobre todo el resultado. Pero bueno, ya te digo que ahora igual es el momento de darle menos importancia a eso, aunque sí que la tiene, pero bueno, centrarse un poco en eso, en las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal, pues intentar mejorarlas y en eso estamos. Sí, pues una sensación un poco extraña, porque bueno, piensas quizá que cuando visitas el Euskal Echea y tal, pues sí que piensas que va a haber gente de aquí, que va a haber seguidores de la Real y tal, y es normal, ¿no? Pero cuando ves a gente de allí, chinos con camisetas de la Real o con fotos de jugadores del equipo, pues sí que se hace más extraño y sí que te hace dar cuenta del ego que puede tener este club en otros sitios, donde yo por lo menos no pensaba que lo tenía. ¡Gracias!